Si algo nos ha señalado la crisis de los últimos meses, dice David Callaway, editor jefe de MarketWatch, es que a pesar de la atracción que generan los nuevos campeones asiáticos o de la potencial salvación de la zona euro o de las vertiginosas subidas del oro, es que cuando los grandes inversores institucionales tienen miedo, compran dólares. De esta manera se podría explicar lo que está pasando en las últimas sesiones en las que vemos a un euro en mínimos anuales frente al dólar. Y atención, porque si esta situación se prolonga en el comienzo de 2012, cuando los políticos europeos retomen la actividad e intenten salvar a la zona euro, significará que los inversores institucionales le están diciendo a Europa que no se creen la recuperación de su crisis y por eso seguirán apostando por los dólares. De momento estamos en un mercado de vacaciones con poco volumen y todo puede ser fácilmente manipulable. Además, hoy por fin Europa ha conseguido rebotar a pesar de que el euro ha seguido cayendo. Vemos subidas de en torno al 0,7% en el cierre de las bolsas europeas. Se han impuesto los buenos datos que han llegado desde Estados Unidos frente a la subasta de Italia, que si bien ha sido buena en cuanto a demanda y las rentabilidades han bajado, al país todavía le cuesta mucho financiarse, en torno al 7% en sus bonos a 10 años. Y es que dice John Carney, editor senior de CNBC, que no veo la luz al final de esta crisis de la deuda europea. Aunque eso sí, John Carney está convencido de que el euro sobrevivirá.